Hola, Randy, ¿me están poniendo atención? ¡Haz el colmo! Estamos hablando de la vida de un ser vivo. Sí, hombre, ya le puse cuidado, que no tengo que darle sino comida una vez al día, que no le debo dejar la jaula abierta por nada del mundo, y lo más importante que lo trate con afecto porque Manchu es un animalito que tiene sentimientos, y si se da cuenta del asco que yo le tengo, se vuela. Randy, es que ni siquiera se le sabe el nombre, se llama Mancha, Mancha, por la mancha que tiene en el lomo, por favor. Sí, tranquilo, ya entendí, yo le voy a cuidar a Melchor. ¿Qué se llama Mancha? Yo mejor me lo llevo para la finca. Bueno, ya, ya bastante hicieron los papás de Pedro con invitarlo a usted a la finca, para que usted fuera de eso vaya a llevar al Melchor ese, no sé qué, señor. ¡Mancha! Bueno, a Mancha, tranquilo, hombre, yo le voy a cuidar a su mascota. ¡Cree en mí! Me lo juro, Randy. Se lo juro. ¡Ya, ya, ya va! ¡Ya va, don Pedro! ¿Cómo están? Hágame el favor y se va. Vaya, 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 que ya va tarde, hombre. Adiós, querido amigo. ¡Ay, no seas sobreactuado! Mire, hágame el favor más bien, y me llama todas las noches. Se cepilla los dientes, ¿no? Rapidito, rapidito. Hasta luego, don Pedro. Doña Julia, que estén bien. Darle de comer una vez al día. No dejarle abierta la jaula por nada del mundo. Y lo más importante, tratarlo con afecto porque Mancha es un animalito que tiene sentimientos. ¡Ay! Ese es el de hoy, présteme la sección de vida moderna. Ah, présteme las económicas. A mí las deportivas. A mí. A mí, ciencia y tecnología. Clasificados, ¿no? Esas son para Lalo. Debo ir a la cultura. Tomen. Listo, mire, aquí le marqué las puestas más interesantes para que recojamos harta platica. ¿Y eso? Le van a comprar los remedios a su abuelita. O van a montar un negocio. Por fin Lalo va a terminar el bachillerato. No, es que se van de viaje. No, nada de eso. Es que nos vamos a casar. Uy, ¿qué pasa? ¿Eso qué tiene de malo? ¿En serio? No, no tiene nada de malo. Es que nos cogió de sorpresa. La Lalo está embarazada. Lalo, acompáñeme al bar. ¿Cuándo vas cerca? Felicitaciones. No, pues no. Es que ya no le he comprado todavía siguiendo modelos, pero es que todavía no hemos fijado la fecha. Ay, estoy más contenta. Mireya, ¿está embarazada? Ay, ¿cuál no? ¿Qué hubo, papi? Ay, qué hubo, mía. ¿Y eso qué hace por acá? No, pues pasaba por aquí y entonces saludala, pues que tampoco puedo saludar a la hija. No, sí, sí. Venga, siga. Mamá, ¿qué usted vive en esta cueva? No le pares. Esa humedad, ya. Y llena de polvo. El bizcocho le está durísimo. Le faltan tablas a esa cama. Ay, ya, papá, ya. Que está polvorienta, que a la cama le faltan tablas. Ya, que huele feo. También sé que para salir al baño tengo que esperar mi turno, bañarme en chancleta, salir al pasillo. Y hablar solo 10 minutos. Este día no es para usted, venga para la casa. No, no puedo. Usted sí puede, no sea terca. Venga, hagamos una cosa, vamos y yo no le pongo condiciones. Usted puede hablar con el que quiera, tener los amigos que quiera, yo no le pongo pereque por nada. Tan lindo, papito, gracias. Pero mire, yo sé que le voy a sonar muy terca y lo que quiera, pero esta fue la vida que yo escogí. Y aunque sea dura, la tengo que luchar. Pues venga y la lucha desde mi casa. Ahí no tiene que hacer cola para ir al baño. No, no. Venga, mía. No puedo aceptar, papá, no puedo. Ay, don Apraño, mucho gusto. Mariselita, es que vengo por, bueno, ya sabes qué, ¿no? No, son 50 mil pesitos nada más, don Apraño. 50 mil pesos por esto. Gracias, papito. Hermoso. ¿Con qué se va a casar? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo va lo del bar? Bien, ahí lo voy pagando de a poquitos. ¿Usted sí sabe lo que le espera? Pues claro. ¿Y qué le falta mucho para pagarlo o qué? No, no mucho. ¿Sabe qué, Lalo? Se va a echar la soga al cuello porque usted está muy joven para eso. Ay, viejo, Erick. El amor no tiene edad. ¿Y qué, ha vuelto a jugar o no? Ajá. Tengo que ayudarle a mi mamá y a mi hermano y me tengo que poner serio en esta vida. Puede que el amor no tenga edad, pero el matrimonio sí. Usted se está casando presionado, ¿cierto? ¿Qué le pasa, viejo, Erick? Está en embarazo, mire, ya. Pero como le ocurre, ¿ah? ¿Entonces por qué se va a casar? Pues me va a casar porque, pues, porque quiero, porque... Porque queremos, pues, por eso, porque quiero y ya, Erick. Pues sí, pero para quererla no necesita casarse. ¿Qué tal este? Lalo, yo lo conozco a usted muy bien. Usted no se casa así porque sí. Pues cuando el cura diga que si alguien está en acuerdo o desacuerdo, yo voy a ser el primero que va a levantar la mano y va a decir que no estoy de acuerdo con ese matrimonio. Ay, pero graves, porque como el que se va a casar soy yo y no usted, y usted no es novio mío. Menos mal. Tome, Benchú, su comida. ¿Sí, taller de Randy? Ah, sí, 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 ¿cómo no? Ay, no me cuente. Otra vez la licuadora. Señora, no se preocupe, doña Anita. Eso deben ser las escobillas, tranquila. Sí, sí, señora. Doña Anita, hablamos después, ¿sí? ¿Manchu? ¿Manchu? ¿Mancho? 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 Sí, con lo del bachillerato completo tengo un problemita. Es que, no, pues, lo tengo casi completo. Me faltó solamente el último año, ¿no? Ah, bueno, no, de todas maneras, muchas gracias. Sí. Con este mensaje. Si es esa multinacional, necesito bachiller, no me sirve. Es que la lucha es limpia. Buscando camello, ¿qué hermano? Ah, sí, pero está muy difícil, ¿no es que todo el mundo pide el bachillerato completo? No jodas, ¿cómo que estás buscando qué? Yo lo que sea, lo que salga, porque no sé qué va a ser, hombre. Yo necesito una persona como vos, una persona así camelladora, que se le mida lo que sea. ¿Y sabes qué? No necesito que sea bachillera. Ah, muchas gracias, vivo talco. Pero, qué hombre, no vas a poder decir que no. Fíjate que una oportunidad a esta no se le presento, no todos los días. Ay, porque soy del parche del viejo Erick y ese man me cae muy bien, ese man es un bacán. Mira, esto es lo que tengo por el momento para ofrecerte. Hay como para que empeces a conocer la vaina y que toda la cosa que me decís, hombre. ¿Qué? ¿Y a quién tengo que matar, o qué? No, no tienes que matar a nadie, hombre, es a lo bien, es para que trabajes con el jefe ahí con mensajería importante y vuerticas de esas, así como consignaciones y cosas de esas. Ay, para que te empiece a conocer el hombre, ¿entendés? Eh, pues, ¿qué te digo? Muchas gracias, pero lo que pasa es que... No, no, ¿sabes qué, hombre? No me digas nada por ahora. Consultalo ahí con la almohada y después nos pillamos. Sí, contás a ver qué pensás. Sigamos con la otra vieja Orlando, pues a ver qué. Listo, listo. Le voy a ver la otra mano. Estas mías. Nene, yo tengo una sorpresa, pero me promete que no se va a enojar, ¿sí? Bueno, es que imagínese que firme otro contrato para un calendario. Ay, nene, usted me dijo que no se iba a enojar, es que imagínese que, pues, las fotos me las toman de este sábado en 15 y me pagan ahí mismo y todo, y pues, para los gastos de la boda, ¿usted sabe? Ah, gordita, yo le iba a decir precisamente que usted ya no se tiene que preocupar por los gastos, porque es que yo ya conseguí trabajo, entonces, si quiere, podemos fijar la fecha del matrimonio y todo, por ejemplo, en 15 días. Ay, nene, tan rápido, tan divino, tan lindo, muy, me va a poner a correr y todo, pero bueno, eso no importa, todo queda tan divino. No, y aquí sale mi tía Lulú y le va a dar un checho cuando se va, pero bueno, esto es lo de menos, ¿no? Nenecito, ¿y dónde consiguió trabajo? Ah, con un señor, un señor que tiene mucha plata y todo, eso, con él. ¿Y qué? ¿Será que ese sueldo sí nos alcanza? Uh, claro. Sí quiero que me van a pagar. ¿Y a quién tiene que matar? Oh, qué va, gordita, un trabájalo bien, sereno. Mire, es para hacerle vueltas y mensajería importante y cosas de esas, ¿sí me entiende? Ay, tan divino, mi nene. Ay, qué emoción. ¿Cierto? Gracias.